Bienvenidos al TikTok de TV Cúcuta. Primero, llegaron a Colombia más de 689.000 dosis de la vacuna moderna. Después de varias semanas de espera, este domingo en horas de la noche, arribaron al país dosis de la farmacéutica estadounidense. En total, 689.220 dosis arribaron en el aeropuerto El Dorado, provenientes de Atlanta, Estados Unidos. La idea es que este lote permita reactivar la vacunación en el país, que por culpa de retrasos de las farmacéuticas, se había retrasado. Hasta el momento no se sabe con precisión cómo van a ser distribuidas las nuevas dosis, pero se espera que este lunes el Ministerio de Salud publique la resolución para que cada territorio reciba una parte del lote. Segundo, estas son las razones por las que el empresario Enrique Vivas pagará cárcel. En la madrugada de este domingo, la jueza primera municipal de Santa Marta, Olmiscotes, envió a la cárcel a Enrique Vives Caballero, quien fue acusado de quitarle la vida a seis personas tras arrollarlas con una camioneta Hylos mientras conducía en estado de embriaguez en vía pública, de los cuales solo un adolescente de 14 años fue el único sobreviviente. Luego de que la defensa de Vives logró evitar por varios días el aplazamiento de la audiencia, la judicialización finalmente se dio entre la medianoche del viernes 17 de septiembre y la madrugada del 19 de septiembre. Entre las pruebas está el croquis de la Policía de Tránsito y la necropsis de las seis personas que murieron. Tercero, ELN liberó dos militares secuestrados en la frontera de Colombia con Venezuela. Según el Comité Internacional de la Cruz Roja, el grupo guerrillero ELN liberó a dos militares secuestrados este sábado 18 de septiembre. Un soldado y un sargento del ejército fueron entregados en una zona rural del municipio de Tame, Arauca, a una delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja que confirmó que se encontraban en adecuadas condiciones de salud. Hoy puedan estar nuevamente con sus familias luego de 11 días en poder del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional. Desde la Defensoría del Pueblo reiteramos nuestra disposición para ofrecer las gestiones humanitarias que sean necesarias para permitir que las personas que están retenidas por los grupos armados ilegales puedan ser liberados. Roja Hernández, TV Cúcuta, punto com.